La mayoría de las que están aquí me han conocido ya aquí en excursiones y en todas las cosas. Así que no necesito presencia. Pero el que no sepa de dónde soy se lo voy a decir yo. Por la geografía de España entre León y Madrid hay una provincia que adoro llamada Valladolid. Alcazarén es mi pueblo, el que a mí me vio nacer. Por eso le quiero tanto y me acuerdo siempre de él. Y el apedreo de pedrajas también me acuerdo de él. Y un lavadero que teníamos las tejas quitamos de él y a pedrajas las trajimos para poderlos socorrer. A las dos de la mañana en Alcazarén las campanas tocaban y un grupo de mujeres a pie por la carretera veníamos sin temer los pinares que de un lado y otro estaban. Los ahorros bravos que en Doña María estaban. Y Dios mío ya les cuidaba. No teníamos más pensamiento que llegar a pedrajas y ayudarles a sacar el agua de sus casas. Y gracias. Si me permite les voy a decir la poesía de la Virgen de Sacedón que son ustedes tan devotos. Para hacer una poesía poeta quisiera ser y a la Virgen de Sacedón podésele a yo ofrecer que fuera sencilla y bonita y yo la pudiera contar lo que mi corazón siente cuando la veo en el altar. Es patrona de pedrajas a quien todos adoráis por su extraordinaria belleza que por ella suspiráis. Es la Virgen de Sacedón vuestra reina y señora. Es la Virgen de Sacedón vuestra bonita pastora. Su cara te enamora, su mirada te estremece y los ángeles del cielo orgullosos la merced. Paloma blanca quisiera ser y hasta el cielo poder volar. Cortar un ramillete de estrellas y llevársele a su portar. Y por estar siempre a su vera, sol en su sombra quisiera ser y en su reja enredadera. Y yo la diría tantas cosas, tantas cosas yo la diría, pero no me sé expresar y tan solo con mirarla me tengo que conformar. Todos la queréis mucho, la seguís con devoción, cuando por Semana Santa la sacáis en procesión. Quien no la lleva en sus hombros, la lleva en su corazón. Mi poesía quizá no haya sido mejor, pero lo bueno y bonito que tiene es que en ella he puesto todo mi amor. ¡Viva el cazarén y pedrajas!